Hola amigos, en Huertas Abra Tierra, esta es una pequeña producción de la señora Laura Sánchez de Canidagüe, de sus gallinas productoras de huevos. Todos los días una producción tremenda, y tres veces por semana se le da consuelda. 200 gramos de consuelda para 30 gallinas, para entregarle todos los nutrientes que ellas tienen. Hay que ponerse la carne, la reja. Le encanta, un súper alimento, y además le sirve para el picaje y para que se entretenga. Una tremenda producción de huevos. Gallinas felices, y sanas, y bien alimentadas. Lo más natural posible. Porque son huevos tan ricos y tan cotizados los huevos de la señora Laura acá en Hidabo, Coltauco.